¡Vamos, hermanos! ¡La camiseta! ¡Mira! ¡Vamoooos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Muy bien, muy bien! Es una sorpresa muy buena, mirar a mis compañeros con la camiseta dándome fuerza, esto es algo increíble. Un momento muy bonito del fútbol, un momento muy bonito de la vida, ¿sabes? Y bueno, esto me emociona, me toca, porque la verdad es mucho más que el fútbol, ¿sabes? Nuestro entrenador, Diego Pablo Simeone, supera a Luis Aragonés como técnico que más veces ha dirigido a nuestro equipo con un total de 613 partidos. Sí, qué sé, no es fácil, hermano. 613 partidos en un solo club, es mucha cosa, hermano. ¿Puede? Él. 2-2 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gol! 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 Es un momento único y saber que los aficionados, la gente, estoy siempre con ellos en mi corazón y yo también estoy siempre con toda la gente, todos los aficionados y vamos juntos a apoyar a Atleti hoy, que es la victoria. ¡Vamos! Sugeripura Paganido Sonido 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 Gracias.